hola amigos y amigas bienvenidos a su canal de youtube el salvador sf ahora les voy a mostrar un poco de el embarcadero este lugar se llama el embarcadero por la calle tambien porque aqui hay bastantes barcos aqui tambien en el area de san francisco asi que espero que les guste este nuevo video que comenten compartan que se suscriban y que le den like para seguir recibiendo mas videos desde la ciudad de san francisco y 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 como ustedes pueden ver uno de los edificios de san francisco, aquí ustedes pueden apreciar, el edificio mas emblemático de san francisco, aquí ustedes pueden apreciar el edificio mas emblematico en san francisco, como ustedes pueden aprecier el edificio mas blens発 Este es como una pirámide, ese es el edificio más emblemático de San Francisco, una pirámide como forma de edificio. Y el otro que está allá, a su izquierda, el más alto de San Francisco, está nuevito, acaba de ser reconstruido. Es una mega construcción que hicieron ahí también, con otros como cinco o seis edificios más. Y en ese edificio están, informaron los de Facebook, que han contactado seis mil trabajadores y van a trabajar en ese edificio. Porque ahí están las oficinas centrales de Snapchat, sí, las oficinas centrales de Snapchat son las que están ahí. Y ya lo abrieron y todo, yo creo que ya se pasaron también. Vamos a seguir caminando. Ahí hay un mirador, cuando uno va a visitar allá, ese es un mirador donde se mira toda la ciudad de San Francisco también. Vamos a seguir caminando. ¿Qué pasó? Pires. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. donde hicieron el campeonato mundial de botes de todo el mundo y pues eso ya pasó y ahora ha quedado como puerto aquí de la ciudad de san francisco pierre 27 más adelante está el el puente bay bridge faltan todavía como unos 10 o 15 minutos para llegar allá y ahí es donde ya comienza el centro de san francisco donde están todos los edificios en donde comienza la calle market la calle mission o la calle misión para llegar a los lugares por ejemplo ahí con la 15 15 15 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video